Hola a todos, yo soy Tara y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la tercera parte del Howl Friki, que es la revisión de objetos, básicamente. En la que os enseño dónde he conseguido los objetos frikis, porque muchas personas me dicen que no saben dónde encontrarlos o que los encuentran muy caros, y bueno, pues yo os digo dónde los he encontrado yo y os doy mi opinión sobre ellos. Y vamos a empezar. Lo primero que os traigo es de Primark o Primark, dependiendo de cómo lo digas, yo digo Primark. Son estos vasos, que son para llevar el café, se supone. Yo llevo colacao, porque como nunca me da tiempo a desayunar, pues meto aquí el colacao y me voy a hacer a la universidad con ello. El diseño es súper bonito y tiene esta cosa azul, para que no te quemes, y es por aquí por donde lo tienes que coger para no quemarte. El vaso es tal que así. Si compráis de estos vasos, fijaos que hay dos tipos de tapas. Está esta tapa, que es normal y corriente, es una tapa normal con un agujero, y esta. Coged siempre esta, porque la otra es un puñetero marrón, porque cuando te acabas el café o el colacao y lo quieres meter en la mochila, como no lo puedes cerrar, te gotea y te moja toda la puñetera mochila, y es un coñazo. En cambio este, se abre y se cierra, y entonces puedes incluso guardarlo cuando está lleno. O sea, yo hay veces que me meto el colacao entero en la mochila, porque tengo que cerrar coñas llaves, así que siempre comprad con tapa. Otra cosa del Primark que mola muchísimo es esta libreta de superhéroes. Esta libreta de superhéroes tiene la gomita esta para abrirlo, y luego molan un montón las páginas, porque tienen a Spiderman. Y ya está, es una libreta normal y corriente, con un estampado bonito. Ahora vamos con el corte inglés. Del corte inglés es este libro, Star Wars Origami, y es super gordo el libro. Empieza como para los novatillos, que nunca hemos hecho origami, y luego va complicándose la cosa. Y una cosa que mola un montón del libro, y es que de pronto, aleatoriamente, tiene como trivials, para ver si eres un verdadero fan de Star Wars, y cosas en plan, une la frase con la persona que la haya dicho, y cosas así. Tiene un montón de concursitos para ver si eres un verdadero friki de Star Wars. Y luego al final, pues, te vienen las hojas, que tú tendrías que arrancar para hacer, pues, el origami. Yo os recomiendo que las fotocopiéis, porque si la cagáis, así siempre lo vais a tener. En cambio, si lo hacéis directamente con estas hojas, como la cagáis, ya no vais a tener más. Bueno, te explica paso a paso todo lo que tienes que hacer para poder hacer bien la figura, así que está muy bien, porque aunque hayas llegado casi al final y sea complicado, pero te lo explican todo paso a paso. Otra cosa que me compré en el corte inglés es esta lámpara. Es una lámpara que está imitando la letra de control. Aprietas así y se luce. Ahora mismo, pues, como no la tengo enchufada, pues no lo vais a ver. Pero está muy bien. Me costó 9 euros en el corte inglés. Y me gusta mucho. No luce casi nada, obviamente, pero mola. Y ahora vamos con la ropa. Lo primero es The Other Tears, que es una página que tiene cada X tiempo, no sé si son 48 horas. Un diseño friki diferente para camisetas. Yo cuando vi este diseño, la verdad es que me enamoré. Es una camiseta de Gandalf. Es preciosa. El diseño me parece súper bonito. Y hay muchas veces que te compras camisetas por internet y cuando tocas el estampado da la impresión de que se va a quitar. Pues este no. Este parece que es bueno que no se va a quitar. Y es de tirantes. Yo la he comprado de tirantes. Siempre creo que puedes elegir en varios colores. Y es así. Y la verdad es que me gusta un montón cómo queda. La recomiendo muchísimo. Y la página también, porque son de bastante buena calidad. Y los estampados son preciosos. Y esta camiseta de Gandalf cuesta 10 euros. Me costó en total, con gastos de envío, 13 euros. Ya, nada más. La siguiente página web es Supernatural Challenge Design. Como sea. Es una página web que es parecida a Odertis, pero solo con diseños de Supernatural. Creo que hacen concursos de diseños de Supernatural y los ganadores, pues, están un tiempo para ser comprados. Y yo me compré esta camiseta, también de tirantes. Como veis, el estampado es súper bonito. Me parece preciosa. O sea, parece Castiel, Dean y Sam. Bueno, abren de sus sombras, no ellos. Y luego aquí abajo pone Supernatural. Join the Hunt. El problema de esta camiseta de Supernatural es que es más cara que las de Odertis. Pues me costó más de 20. No me acuerdo cuánto, pero sé que eran 24. Una cosa así, más de 20 euros. Y luego otras dos cositas que me compré en tiendas aleatorias de sitios a los que fui este verano. Por ejemplo, me fui a Benidorm. Y en Benidorm me había una tienda que tenía camisetas a 4 euros. Y encontré esto. O sea, como veis, es una camiseta de tío bastante ancha y normal, pero el diseño es súper bonito. Para esos días que no te apetece una puñetera mierda vestirte, pero tienes que ir a clase y pues te pones algo súper cómodo, pues te pones esto. Última cosa es una sudadera que me encontré en el paseo de la playa de Torrevieja, también en un puesto súper aleatorio. Y me encontré esta sudadera. Es una sudadera normal. Es azul, no tiene absolutamente nada más, pero tiene un bolsillito con Jake el perro con capuchita. Y eso me parece que la hacía súper bonita y súper especial. Entonces, cuando menos te lo esperas, de pronto te encuentras cosas por ahí que merecen la pena. Y esta es una de ellas. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que hayáis encontrado útil todo lo que os he enseñado. Recordad que tengo Facebook y que tengo Instagram. Os voy a dejar abajo en las redes sociales por si queréis seguirme. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, os recomiendo que os suscribáis. Y también que me dejéis sugerencias de qué vídeo queréis que haga. O sea, si os gusta que haga más los vlogs, si queréis que suba más Hauls Frikis o que suba más Survival Zombie o que suba más manualidades, decídmelo, dadme ideas y yo pues os haré caso. Que tengáis una muy buena semana, que os portéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!